¡Fantoche! ¡Que vengan los enamorados! ¡Porque tú me cambiaste el amigo! ¡Disco nuevo! ¡Disco, pero peor! ¡Esto es de Marito 26! ¡Disco, pero peor! 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 ¡Echéme la patrón para que todo el mundo con su niña! ¡Echamelas para atrás para que todo el mundo sona a su niña! Esa noche es un disco nuevo de la Rumi Esa canción para pechón Hasta el cielo Y quiero amor Esa es una canción Y luego El famoso Jordi Esa noche es un disco nuevo de la Rumi Esa noche es un disco nuevo de la Rumi No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.